A Carolina Giraldo, artista plástica e ilustradora, un duro golpe de la vida la metió de lleno en el arte. Hija de artistas y criada en medio de pinturas, cuadros y galerías, nunca se fijó en ese mundo hasta que hace seis años perdió a su padre. Y hoy todas las enseñanzas y la memoria de su progenitor la obligan a dedicar la mayor parte de su tiempo a pintar, en distintos formatos y con distintas técnicas, todas mezcladas en una obsesión. La Mujer Empoderada, con su trazo, sus aerosoles, su aerógrafo, sus acrílicos, sus pinceles, su espátula y su talento viene invadiendo este prospecto de galería próxima a abrir en un extenso local de Laureles, donde hay para apreciar obras en lienzo, retratos y murales con la misma protagonista, esa mujer empoderada. A mí me encanta pintar como y enfocarme como en la mujer, digamos que la admiro demasiado cuando saca pues sus, digamos sus garras y se empodera a hacer ella, a sacar sus cualidades, a fortalecer todo, hasta sus defectos, entonces me gusta mucho como enfocarme como en el rostro de la mujer, me parece que es, digamos que podemos jugar como con más colores. Me encanta hacer también espátula, que es como una técnica que me encanta. La construcción de este espacio es un primer paso, porque se prepara para llegar a la escena urbana y aportar con su talento y sus mujeres a engrandecer esa galería a cielo abierto en la que se ha convertido el muralismo en Medellín. Pues para ella cualquier superficie siempre será un lienzo. Yo soy mujer, obviamente apoyo a las mujeres y apoyo cuando las mujeres de hoy en día ya somos demasiado empoderadas, queremos salir adelante, no necesitamos de nada sino de nosotras mismas como para, mejor dicho, llenar como todo eso de nosotras y poder salir adelante sin nada, sin miedo, sin nada, con positivismo y con todo. Y su destreza le permite un trabajo único con distintos materiales y diferentes técnicas. Por ejemplo, con el aerosol hago mucho como el fondo y también obviamente el aerosol me ayuda como a, digamos, adelantar y hacer como un poco el proceso rápido. Y ya como con las texturas, con el acrílico, también puedo ir haciendo como, digamos, brillitos o efectos que me vayan gustando como en la pieza. En la aerografía también me gusta mucho, ahorita les voy a mostrar un poquito de como trabajo con el aerógrafo y de algunos trabajos. Entonces me encanta como que sea como dinamismo y que no sea como muy plana la obra, sino que tenga como más bien mayor textura. Su paleta de colores también es infinita. Sí, me encantan como los colores vivos que le den vida al cuadro, que, mejor dicho, que el cuadro sobresalga siempre. Quisiera pintar rostros de mujeres por todas partes, mejor dicho, me gustaría hacer de todo. No, y también me encanta pintar animales. Mejor dicho, yo no me centro como en una sola cosa, sino que me gusta pintar de todo. Y este estudio es su trampolín para el arte urbano, para llegar a la calle con una técnica única. Ya uno conoce por todas partes y ve demasiado moralismo, demasiado arte. Y me encanta que en las ciudades estén como, digamos, estén valorando un poco más el arte. Y me encanta que el arte urbano esté como creciendo en forma rápida. Carolina no le teme al gran formato porque está segura de manejar de forma correcta la proporcionalidad. Y cuando tiene dudas, acude a algunas herramientas. Muchas veces es a pulso, obviamente, cuando tengo trabajos, porque me mandan a hacer muchos trabajos como de familias y todo eso. A veces sí uso como un transfer. Pero casi siempre cuando hago estos cuadros que son como míos, que son, me los imagino y los hago. Sí los hago como a pulso y los voy sacando. Para esta artista, la pintura es parte de ese arte alienador, donde quiera que esté plasmado, incluso en la piel. Porque en cualquier superficie siempre invoca a quienes considera sus guardianes. Bueno, este es un ángel guardián, mi padre que me cuida desde el cielo. Esperamos, yo te muestro bien. Y esta es también una leona y la firma de mi madre. Digamos que todos mis tatuajes son como de mi familia. Y obviamente el arte que no puede faltar de mí. Carolina dice que su sueño apenas comienza, pero que ya tiene alas. Las alas de aquel ángel que le impulsan a incursionar en un mundo lleno de talento y de oportunidades. En el que ella quiere ser una de las mejores. Gracias.